¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bueno pues bienvenidos, nada más les hice este video para darles un pequeño aviso Bastante triste en mi punto de vista, triste y por otro lado bueno, pero bueno pues Lo que parece ser de que el próximo año, en el 2014, en noviembre del 2014, bueno más bien ya estamos en el 2014 Pero bueno no importa, en este año, en noviembre de este año se supone que cada noviembre sale un nuevo juego de Call of Duty Como ya ustedes saben, y bueno se supone verdad que como el noviembre pasado fue de Infinity Ward el que desarrolló este juego El que viene en este noviembre pues es de Treyarch, ¿no? Sin embargo pues ya se confirmó de que van a empezar como un ciclo de 3 años O digamos que van a estarse rotando la franquicia de Call of Duty entre 3 desarrolladores, ¿ok? Actualmente solamente se echaban la bolita prácticamente, Infinity Ward y Treyarch cada año, un año le tocaba a uno, otro año le tocaba a otro Por eso es que un año teníamos zombies, el otro año no teníamos zombies y luego sí Pues ahorita señores ya se confirmó de que van a meter un nuevo desarrollador que se llama Sledgehammer Ellos ya confirmaron de que van a estar haciendo tristemente el juego de 2014 Entonces no va a haber zombies hasta el 2015 señores, ya está confirmado por prácticamente todos putos mundos Les dejo el Twitter de Sledgehammer que son los desarrolladores que van a hacer el juego Para que chequen pues directamente de su cuenta oficial de Twitter de estos desarrolladores Como ya están pues diciendo que van a hacer el juego y bla bla bla, ¿no? Entonces obviamente está en inglés pero bueno pues ahí se los dejo por si lo quieren checar para que vean que no es choro y que no es mamada mía Pues un poquito triste señores pues porque obviamente uno pues espera jugar zombies, ¿no? Cada año, digo, llevamos desde World at War esperando, ¿no? Y este, cada año, ¿no? Un juego de zombies, luego uno no, luego uno sí Ahora pues se va a retrasar otro año más Entonces digo, por un lado es triste pues porque les digo, uno quiere jugar, uno quiere nuevo contenido de zombies Quiere nuevas cosas, ¿no? Por otro lado, la parte buena digamos es que van a tener tiempo para no hacer pendejadas Black Ops 2 fue una mamada, es un juego chido y todo, te entretiene Pero es muy hartante después de un rato, ya después de un tiempo de jugarlo ya te cansa, ¿no? Te aburres de ese juego En el aspecto de zombies, ¿no? Obviamente Multiplayer, pues Multiplayer es cagado y divertido en todo momento Entonces cada desarrollador tiene prácticamente ya dos años para poder hacer el juego Y quitarle bugs, hacer cosas chingonas, meterle una historia chida, meterle más producción O sea, pensarle bien qué van a hacer y cómo van a hacer las cosas sin pues estarlo haciendo con la presión de que puta Tenemos nada más pues prácticamente como que serán 7, 8 meses para hacer el juego Y los otros demás meses pues para obviamente mandarlo todos los preparativos que se hacen antes del juego, ¿no? Todas publicidad y toda esa mierda Entonces pues prácticamente ya tenía como el doble de tiempo para hacer un juego Y podrían hacer juegos mejores, podríamos estar prácticamente viendo cosas nuevas hasta eso en Call of Duty Pues porque obviamente con más tiempo pues les da más tiempo para pensar, para hacer una mejor historia Para no usar material reciclado como muchas veces hacen Entonces pues es bueno, malo ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan de que ya no va a haber zombies este 2014? Ya saben, les dejo el Twitter aquí abajo de estos tipos pues si quieren checarlo También pueden darse una vuelta por el Twitter de Treyarch y por el Twitter de Activision Y todos esos tipos para ver qué dicen, ¿sale? Pero bueno, yo me despido ¿Ustedes qué piensan? Déjenme aquí abajo en los comentarios Nos vemos, adiós ¡Gracias!